60 artistas plásticos y 12 fotógrafos participan en la muestra Arte Mayor para celebrar los 50 años de la Fundación Las Rosas. Esta exposición, que se presenta en el Centro Cívico y en la Sala de Arte Las Condes, tiene como objetivo visibilizar a la ancianidad, poner un rostro a la cifra de desamparo y vulnerabilidad de los adultos mayores y mostrar el trabajo que realiza la Fundación. La Fundación Las Rosas tiene 30 hogares en todo el país, atendiendo a cerca de 2.200 adultos con limitaciones graves y más de 1.300 ancianos. La muestra tiene entrada liberada y está abierta de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas.